la sola idea de plantear siquiera un corredor ferroviario por el cantábrico parecía cosa de locos hasta hace muy poco sin embargo algo está cambiando y el proyecto aún estando todavía muy lejos de poder empezar a materializarse ya no es una absoluta utopía y te cuento los detalles y los porqués en este vídeo mucho se ha hablado de los corredores ferroviarios de este país el mediterráneo el atlántico el cantábrico mediterráneo el eje transversal andaluz incluso la resurrección de un viejo anhelo la vía de la plata sin embargo si ha habido un corredor que siempre se ha tachado de imposible o inviable ese ha sido el del cantábrico es decir una línea que unirá país vasco cantabria asturias y galicia de forma directa y en condiciones y tiempos decentes propios del siglo 21 un proyecto tremendamente complejo dada la geografía de esta zona del país pero que estos días ha pasado de ser totalmente descartado a posible tenemos que dejar claro que hablamos siempre de un proyecto que de ir saliendo adelante será muy lentamente y con muchísimas fases todavía por ir avanzando tanto es así que la sola idea de plantear un recorrido sería muy aventurado pero todo hace pensar que sería un corredor que enlazaría de este a oeste ir un y su conexión con francia san sebastián y bilbao a través de la futura y vasca santander también por la futura línea de alta velocidad con bilbao y a partir de aquí lo más factible al menos sobre el papel sería un recorrido muy similar a la autovía del cantábrico con paso y parada en localidades como torre la vega cabezón de la sal san vicente de la barquera llanes riba de sella lastres jijón áviles cudillero luarca navia y ribadeo y a partir de aquí ya en tierras gallegas bajar hasta montdoñedo villalba y finalmente enlazar con la línea ya existente entre lugo y la coruña si bien como digo dibujar un recorrido a día de hoy es más aventurado que otra cosa ya que otra acción viable aunque comunicando ciudades menos importantes sería llevar la línea hasta ferrol y de ahí a la coruña enlazando con el corredor atlántico por santiago vigo y la frontera portuguesa donde en un futuro habrá alta velocidad hasta oporto y lisboa otro detalle que parece evidente es que hablaríamos siempre de una línea convencional salvo los tramos entre torre la vega e irún que aprovecharían los futuros proyectos de alta velocidad pero que aún así servirían para mejorar notablemente los actuales tiempos y conexiones entre las diferentes ciudades y comunidades cantábricas exageradamente mejorables en todos los sentidos y que se asemejan más a un servicio de cercanías que a uno de media o larga distancia y además hace nada competitivo usar el tren para viajar entre ciudades algo distantes donde el coche o el autobús son mucho más competitivos eso en los casos donde ya existe el servicio ferroviario que son pocos prestados en esa zona del país por febe el servicio que saltó a la palestra semanas atrás por el escándalo de los nuevos trenes tenemos que tener en cuenta lo complejo de un proyecto como éste ya que serían muchos kilómetros de nueva construcción además en zonas ya de por sí muy complicadas y en donde el mejor ejemplo ha sido los muchos años que se ha tardado en construir la autovía del cantábrico con tramos eternizados y altos costes y teniendo en cuenta que una línea férrea siempre es más compleja y cara que cualquier autovía pero también hay que tener en cuenta que muchas localidades especialmente costeras carecen a día de hoy de servicio ferroviario eso en unos tiempos cambiantes y en donde se apuesta especialmente por este sistema de transporte por lo que los vientos favorables pueden ayudar a desatascar esta vieja idea que había caído en el olvido otro detalle importante es que estamos en unos tiempos donde proyectos hasta hace poco inviables vuelven a la palestra como la ruta de la plata o más recientemente el intento de motril de conseguir una conexión férrea con granada proyectos ambos muy lejos aún de poder empezar a ser una realidad pero a que hasta hace nada ni siquiera se contemplaban como factibles tampoco podemos olvidar que poco a poco y no sin retrasos y contratiempos el mapa ferroviario español va completándose y el avance en líneas y proyectos como la alta velocidad gallega la y vasca pajares o el corredor mediterráneo darán oxígeno a los presupuestos del estado en el futuro para poder destinar nuevos fondos a estas nuevas conexiones olvidadas hasta ahora en dichos planes más aún con los posibles nuevos empujes que puedan lograrse desde las instituciones europeas que no sin lentitud parecen apostar decididamente por una mayor vertebración del continente por ferrocarril no sólo para pasajeros sino también para mercancías cosa que aquí también podría incluirse uniendo varios importantes puertos del norte del país así como francia y portugal de forma más directa otro empujón que este proyecto ha recibido recientemente ha sido la reunión de presidentes de estas comunidades que han apostado por hacer un frente común en aquellos proyectos que involucren a las cuatro comunidades especialmente de cara a bruselas donde los fondos que puedan o no llegar serán vitales para futuras infraestructuras siendo este proyecto una de las muchas posibilidades para fomentar en el futuro imposible ya para los planes con el horizonte de 2030 pero factible para incluir en la fecha límite de 2040 al menos ciertos tramos y sobre todo con vistas a máximo 2050 donde se podría recibir un importante impulso con fondos comunitarios además el reciente escándalo con los nuevos trenes para febe en asturias y cantabria ha puesto en el mapa más que nunca las deficientes comunicaciones en esta zona del país donde más allá de los lentos avances en la alta velocidad siempre con madrid preferentemente las comunicaciones entre esas ciudades y comunidades cantábricas siguen ancladas en el siglo 20 e incluso el 19 y sin exagerar con vías túneles o condiciones que hacen imposible un transporte competitivo de viajeros o mercancías aislando de alguna forma esteranaria del país del resto algo que se corregiría con esta importante obra ante todo hay que ser muy cautos con este proyecto y ser conscientes de su complejidad su alto coste y de que en caso de ir asentándose los planes futuros siempre será de forma lenta y probablemente por fases siendo la prioritaria aparte de lo ya en marcha en euskadi o en el este de cantabria unir al fin en buenas condiciones santander con gijón y oviedo un proyecto que además podría acelerar las mejoras necesarias y retrasadas una y otra vez entre las dos principales ciudades asturianas por lo que sin dejar de ser conscientes de la tremenda dificultad que tiene este proyecto si se juegan bien las cartas y se sigue apostando por un frente común lo que hasta ahora parecía pura utopía puede empezar a hacerse realidad de ser así aquí lo iremos contando y seguiremos muy pendientes suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso